¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Tres Const... Te mola, ¿verdad? Te mola, joder. Qué va guay. Estoy aquí con KiwiShit. Vamos a hacer un vídeo que hicimos hace alrededor de un poquito más de un año, escribiendo a jugadores. Pero antes, quería enseñar mi fundica. ¿Qué te parece? Temática, eh. Está guapo. Tengo una que te va a encantar, de los Chicago White Hacks. Tío, que... Eso está guapa. Bro, bro. Locurón. Son originales en NBA, ¿vale? Rhinoshield tiene los derechos para poner aquí loguitos, de la NBA. Nooo, bro. No, no, no. Esta no. Esta no es la mejor. Es más. Encima tiene relieve. ¡BRO! ¿Quieres saberlo más heavy? Vale, si tú compras esta funda y si te rompe... Te invitan a un partido de los Sixers. No, pero te mandan la funda otra vez, gratis. Nueva. Para toda la vida. No. Para toda la vida. Ese malísimo, tío. Este está guay, ¿eh? Para los amantes de los Lakers. Que hay mucho Lakers. Hombre, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir ahora a bastantes jugadores. Entonces, les daremos unas 24 horas para que contesten. Entonces, pasarán 24 horas y nos veremos en la oficina, tú y yo. Y vamos a repasar quién ha contestado o quién no, ¿vale? Vale, empecemos. ¿Quieres empezar tú? Venga. Vale, tienes aquí las... Las opciones. Vamos a empezar fuerte, ¿eh? Hay 19. O sea, ponemos... Yo añadiré uno más. Serán 20. ¿Cuántos estaría aprobado que respondieran? Cinco. Seis. Siete. El aprobado es en diez. Es la mitad. Es un cinco. Diez. Diez. Empezamos bien. Te voy a dar una pista. Vale. Juega en... Can Barça. Mira bastantes vídeos tuyos. Por lo que me ha llegado. Es amigo tuyo. Milotich. Coincidiste con él. Milotich. Es que... Es que cómo te vengo a venir, tío. Ya la habíamos escrito. Y no la vio. Bueno, anular mensaje. Anular mensaje, en plan, como cuando le tiras la caña a la tía, él no te responde, ¿no? Vale. Luego vamos a intentar. Anular mensaje. Aquí no ha pasado nada. Vale. ¿Y qué pasa, Nico? Te sigo desde que estabas en Madrid. Muy fa... Vale. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien. Y para... Lo que... Vale. Te tengo a ti. Recuerdo que me la leí hasta con Carly. No sé qué le escribiste a Carly, pero me hizo gracia. Te bloqueó, ¿no? Sí, me bloqueó. Me supo malo porque estábamos hablando casi cada día. Te voy a dejar a ti uno que juegue contra él y es de los pocos que no escribimos en el primer vídeo. ¿Vale? Está lesionado, así que quiero que le mandes un mensaje de ánimo. Denver McNuggets. Su nombre es Jamal Murray, ¿vale? Para empezar, bueno, tiene aproximadamente un millón de seguidores. Así que, bueno, es un tiro seguro, ¿no? Dile, dile que muy buenos recuerdos jugando con él y que mucha suerte, mucha fuerza para la recuperación. Hostia, tío. What's up, homie? Para empezar... Eso queda guay. Claro, eso es como más cercano. Yo creo que la probabilidad es que, como no está entrenando mucho y tal, se tome unas cervezas, esté muy borracho, abra el móvil y entre las 400.000 solicitudes le da la tuya y responda. Esa es la probabilidad. Cálculala tú, más o menos. Bueno, selección española. Vale. Ecuador de la CB. Vale. Puede ser que te responda. En catalán su nombre es el de un... Un... Una ave. No muy valorada. Ah, Kino Colón. Vale. Vale. Probabilidad. Probabilidad... Sí, 80. Uh, como no te responda, esas son las Fs. Ay, que hablamos ya. Pero esto fue por... No, no, esto fue porque lo tuvimos en Time Out. Y me escribió él. Kino. ¿Qué pasa? ¿Su hermano es youtuber? Ah, sí? Dejaré el link debajo. Si me responde, si me responde Kino. Claro, claro. Si estás viendo esto es que ha respondido Kino Colón. Sí. Te voy a sacar de tu zona de confort, que es la NBA. Y voy... Vamos a probar con un jugador que juega en la plantilla del Real Madrid. Vale, si te digo la pista que su canción favorita es con altura de Rosalía, ¿quién puede ser? Estoy seguro que gente lo ha pillado, ha pillado la broma. Pero es verdad lo de que su canción... No, me lo ha patillado. Es para decirte que es muy alto. En plan, muy alto. ¿Es joven? Sí, en plan, joven, sí. O sea, cuando te lo diga vas a decir... ¿Cómo no? ¿Tabares? Claro, tío. Tabares, lo que dos veintimil, tío. Probabilidad baja. No sé por qué, tengo la sensación que baja. Y ya que es probabilidad baja, vamos a tirar un mensajito guay, ¿no? No te pases que te conozco. Desde aquí abajo... Desde aquí abajo te mando saludos. Y cuando estés en los Sixers, queremos tu camiseta. Vale. Un saludo y mucha fuerza. Venga. Un saludo y como referencia y que la fuerza te acompañe. ¡Dios! Barras, ¿eh? Mientras que yo acabo de escribir os voy a contar lo que haremos. Ahora hemos escrito, no sé, 6, 7, ¿vale? Hay muchos más que quiero escribir. Lo haremos como la última vez, a cámara rápida. Entonces, el día siguiente veremos quién ha respondido y quién no. Venga, va, último. Vale, a ver, jugador de NBA, la probabilidad está más o menos como la de Samuel Murray, de que vaya borracho y tal y ya está. Y haya suerte y vea el mensaje, ¿no? Si me respondes, mi amigo y yo venimos a verte a Dallas en cuanto nos deje. Y Billy, rápidamente. Yo le pondría lo mismo. Si me respondes, me planto en Minnesota. Sí, mira, en New Orleans. Billy, ¿qué pasa? Espero que vayas calentando... La muñequita. La muñeca, entre paréntesis, en el 2K. Vale, ahora a ti te dejo escapar. Yo me quedaré escribiendo algunos jugadores más y jugadoras. Y mañana repasamos que no sé cuánto está aquí. Transición, espera. Es pum y aparecemos mañana. Ya, Billy, no tengo que escribir a la gente. Bueno, quería hacer eso. Vale, pues hacemos eso. ¡Pum! Vale, pues ya tenemos respuestitas. Vamos a verlas. Tengo que decir una cosa antes de nada. Algunos tuvieron 48 horas, dos días, de antelación para responder. Hombre, en dos días... Tienes tiempo. Luca, tienes tiempo. Vale, antes de nada, estas funditas las enseñé el otro día. Tenéis en el link de la descripción. Cuando se suba el vídeo habrá 48 horas, 20% de descuento con el código Tresco. Y a partir de los 48 horas tendremos un 10%, ¿vale? Vamos con los mensajes ya. Empezamos por unas cuantas Fs. Vale, una ronda de Fs. Ronda de Fs, ¿vale? Mirotic. Primera F. Primera F. Muy bueno. F esperada, pero con esperanzas. Tío, es la típica que dices. Easy. Claro. Llamar al Murray no había mucho Easy, pero había el tema de la lesión, de decir, bueno, estoy en rehabilitación, tengo tiempo, me hacen tratamiento, tal. Ha tenido tiempo para otras cosas. Vale, y Tabárez. Desde las alturas no le ha llevado la cobertura. Yo Tabárez esperaba que te respondiera, la verdad. Yo es el tipo que está mucho con el móvil también, tío. Repetimos F con el caso de Luca Donchich. ¡No! Segunda F consecutiva. Al final te va a responder. O sea, tardaremos seis vídeos, seis años, diez años, te va a responder. Hasta que no responda no dejamos de hacer esta serie. Esta es una F que yo de verdad tenía esperanzas fuertes, que es Viri Hernán Gómez. Tengo una grabación con él en un par de meses. Se lo voy a recordar, ¿eh? Sí, sí, no, no, claro. Dile, dile, hasta que no... O sea, abre el móvil y respóndeme, si no graba. Aquí no graba nadie. Vale, tenemos por primera respuesta un campeón del mundo, selección española, nuevo jugador del Baskonia, Kino Colombo. ¡Hombre! Nos ha respondido. ¡Kino! Gracias, crack. Aquí uno que responde, aunque si no, si lo reconozco, no suelo contestar, la verdad. Bueno, hombre, eso es bueno. Es bueno, pero malo. O sea, si le respondéis, si le preguntáis vosotros, no responderá. Está diciendo eso. Pero bueno, a mí no ha respondido, que es lo que les interesa. Envid, no ha respondido. Por eso mismo, eh, calminista de Simons. Bien hecho. Es la estrella del equipo. Envid no eres nadie porque no nos respondes. Team Envid ya no es Team Envid. Campazzo, en argentino, segunda F. Lo intentamos por segunda vez con la esperanza de decir, no, argentino, no se ha respondido. Pero no. Muy triste, eh, con el, con el, con el, con el, con el, mi jugador favorito del Barça, ¿vale? Corrie Higgins, me parece buenísimo. El tío tiene 16K. No. O, o es tan guapo que le escriben todas las chicas de este planeta y se lo cumpla. Está casado, tío. Vale, pues no. No, 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 excusa. Vale, aquí la, la F más grande, Garuba. Hemos hablado 50 veces, hemos jugado juntos al 2G, hemos grabado juntos. Hablé con él hace una semana, no respondió. Muy F. Vale, tenemos un jovencito del, del Madrid que respondió al momento, ¿vale? Hombre, lo pillamos ahí a media... Yo creo que estaba hablando con una chat. Con una chat y no me he dicho. Sí, se equivocaron. Le salió al lote y apretó y dijo, mierda, ya estoy dentro. Él pone, hola, YouTube. Hola, YouTube. Bien, un mensaje muy, muy millennial. Hola, YouTube. Rudy, F. Bueno, estaría con la familia. Yo creo que no tenía muchas esperanzas con tu opinión. No, 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 no. No las tenías que tener. No. Pues tenemos dos Fs femeninas. Uff. Una me duele mucho porque justo la entrevisté el mismo día. O sea, por la mañana la entrevisté, por la tarde te escribo y no me respondes. La estrella de la dirección tampoco nos he respondido. Lo aceptamos más porque, bueno, no la conozco de nada, tal. Tenemos una respuesta de una que es la más famosa de las que escribimos, que es Amaya Valdemoro, ¿vale? No acabó de pillar el mensaje, ¿vale? Porque nos puso, pero ¿qué quieres que te responda? A ver, ha respondido. Sí, o sea, pero un poco seco, no seca. No, no ha pillado de qué iba la cosa. No es el caso de, por ejemplo, Nacho Llobet, que nos ha puesto, bueno, es que pasa, pues ya puedes sumar otro sí. Toma ya, se ha puesto ahí las gafas del Tug Life, ¿eh? Jugadores de Gran Canaria, muy tochos, no hablan en algún vídeo. Y nos pone buenos días. Buenos días y eso es que lo pillamos en el gimnasio, ¿eh? Sí, sí. Entre repeticiones. Sí, sí. Buenos días, ahí sonando Drake de fondo. Y, eh, Sergi últimamente era un seguro de vida. Pero yo, ¿qué pasa feo? O sea, que hace bastante confianza, somos muy amigos hace bastante tiempo. Y nos dice, feo tú, cabeza de moniato. Eh, ¿cuándo va a salir esto? Se me ha decidido. Bueno, no, ha insultado, pero ha respondido. Seis respuestas de uno, dos, tres. Seis de veinte. A ver, yo en alguna asignatura lo firmaba. En partes lo firmaba. Sí. Pero describiendo jugadores, no tanto. Nada más, chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Ya es la segunda parte que hacemos. La primera nos encantó. Si este vídeo tiene muchísimos likes, haremos otra parte. Yo ya no sé, eh, eh. No, hay que decir que la tercera parte será con Instagram verificado de Treskogol. Eso cambia el juego. Sí, sí, eso cambia el juego. Nada más, chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Tenéis el canal de Cubby por aquí. Eh, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!